Queridos padres y estudiantes de nuestro Colegio Adventista de Ibagué, para mí es un placer nuevamente saludarlos como cada semana. Estamos en una serie de 10 temas y este es el cuarto de cómo vencer el temor de acuerdo con lo que dice la Biblia. Y hoy vamos a hablar acerca de ¿Tienes miedo de Dios? Imaginémonos padres en el jardín del Edén justo después de que Adán y Eva cometen pecado. El hombre tiene miedo y se esconde de Dios. ¿Por qué? Porque la desobediencia lo separó de Dios, de esa relación directa que tenía cada día con Dios. Dice la Biblia que el Creador hablaba cada día con ellos. Pero el pecado hace separación entre Dios y nosotros. Pero demos un vistazo a este inicio histórico del miedo y vamos a buscar lo que dice Génesis, el capítulo 3 y el versículo 10. Justo después de que el hombre peca y Dios viene a buscar al hombre, el hombre responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Es interesante que cuando el hombre peca, es Dios el que viene y lo busca cuando debiera ser al contrario. Cada vez que estamos temerosos, escondidos de Dios con miedo, es Dios el que viene y nos busca. Dice la Biblia entonces que el hombre tuvo miedo y se escondió. El miedo que produce la desobediencia nos lleva a escondernos de aquel que nos ama, de aquel que provee para todas nuestras necesidades, de aquel que quiere lo mejor para nosotros. Queridos padres y estudiantes, hoy el hombre también se esconde de Dios. Hoy el hombre se esconde de Dios detrás de la ciencia, haciéndole creer al mundo que no es necesario estudiar la Biblia, que la Biblia es un libro común y corriente y que Dios creó el mundo y lo abandonó. Hoy el hombre se esconde de Dios detrás de sus responsabilidades. Muchas veces nos escondemos de Dios detrás del trabajo, detrás del dinero o detrás de muchas cosas. Pero Dios hoy, igual que antes, nos sigue buscando porque Dios sabe que el miedo nos hace huir de él. Pero es en su presencia, querido padre, querido estudiante y querido docente, es en la presencia de Dios como recibimos paz, recibimos tranquilidad, recibimos fuerzas para enfrentar momentos difíciles como estos. Es en la presencia de Dios donde recibimos su perdón. En San Juan capítulo 15 y el versículo 5, el mismo Señor Jesús dijo, miren, yo soy la planta de uvas, ustedes son las ramas. Separados de mí, nada pueden hacer. Queridos amigos, separados de Dios, nada podemos hacer. Es necesario buscar a Dios sin importar cuál es tu religión, sin importar si tienes una iglesia a la que asistes o no. Hay que buscar a Dios en este momento porque es la única fuente de paz, de perdón y de misericordia. Quizá la culpabilidad nos impide acercarnos a Dios. Algunos dicen capellán, pero si usted conociera mi vida, he sido muy malo, he hecho muchas cosas. Dios no me puede aceptar. Bueno, tengo para todos hoy una buena noticia. En San Juan capítulo 6, el versículo 37, el Señor Jesús dijo, porque los que a mí vienen no les echo fuera. Dios no nos va a echar fuera. Dios no nos va a despedir. Dios no nos va a rechazar porque Él no es como nosotros. Quizá nosotros rechazamos a las personas por cierta condición, pero el Señor no nos rechaza, aunque hayamos cometido pecado. El Señor quiere perdonarnos. Dios nos ama. Dios te ama y me ama y está esperando que vayamos a Él y le pidamos perdón y le digamos que nos ayude a vencer el miedo para volver a su presencia. Es un buen momento, querido padre, querido estudiante, querido docente y persona que me escuchas. Es un buen momento para buscar a Dios. Es un buen momento para poner nuestras necesidades en sus manos y es un buen momento para cerrar esa brecha que el pecado ha abierto entre Dios y nosotros. Querido padre, querido estudiante, querido docente, confiemos en Dios porque Dios nos ama y es Dios y sólo Él el que nos puede ayudar a vencer el temor. Y recuerden que cuando el hombre se esconde de Dios, Dios viene a buscarte. Dios te está buscando. Déjate encontrar por Él. Dios te bendiga.